Recuerda que la vida es dura y además de dura brava Ya peleamos cien batallas y esto está por empezar Suspenden lo que está, se atiende, alivianame la mente Porque soy el hombre bomba, tres minutos de estallar Dispensa, quedarán pendientes, son las cosas que se sienten Y perdona si no entiendes, que me pierde entre la gente justo ahora Así nomás, así nomás Cautivo como halcón perdido entre la atmósfera y la nada No me di por aludido y asumí lo cometido, nada, nada cambiará Seré tu corazón ausente, tu recuerdo más vemente Un pedazo del pasado que tendrás que sepultar Un aroma del pasado que se aleja sobre el mar Recuerda que mi dura vida además de dura es mía, que es la suma de mis días Y que hagas, lo que hagas, no lo vas a hacer cambiar Enjambres de avionetas, hojas, te descargan, no hay mi cara Dilucan un panorama en que nada puedo inventar Alumbra un panorama en que nada puedo inventar Enjambres de avionetas, hojas, te descargan, no hay mi cara Enjambres de avionetas, hojas, te descargan, no hay mi cara Recuerda que la vida es dura y además de dura brava Ya peleamos cien batallas y esto está por empezar La vida es dura Esta gacho y desempleo no quedó y van a quitar Porque hay tantos policías a quien quieren atrapar Soy rockero, pachanguero, canto por mi libertad No me callo lo que pienso y eso que no fui a votar A los meros rockeros de la escena nacional los drogaron con toloache y los llevaron a un lugar Para que dijeran en un comercial Yo soy el rock y tu rock es votar Usted no me va a venir a contar como se va haciendo un hombro cabronstar Usted no me va a venir a contar como ya lo vio en la tele no lo quiere cuestionar A las bandas implicadas no se vayan a agüitar No lo estamos vinculando con el fraude electoral Hoy votamos con la banda por un cambio radical Sin tactuos, sin soldados y expresión en libertad Los votantes a las urnas, los rockeros a roquear Por un cambio de conciencia, buena vibra, amor y paz Usted no me va a venir a contar como se va haciendo un hombro cabronstar Usted no me va a venir a contar cada voto y cada una por la alianza o por el pan Usted no me va a venir a contar las patrañas que te hice para no reflexionar Usted no me va a venir a contar como ya lo vio en la tele no lo quiere cuestionar Usted no me va a venir a contar como se va haciendo un hombro cabronstar Usted no me va a venir a contar cuando sube la tortilla sube todo lo demás Usted no me va a venir a contar las patrañas que te hice para no reflexionar Usted no me va a venir a contar como ya lo vio en la tele no lo quiere cuestionar No me va a pasar No me digas como debo mirarte no soy lo que piensas Soy un demonio canalla de la más mala calaña Despertaste mi mala costumbre de comer carne humana Es que no me escuchaste, soy de una casta mala Y apuesto que no tienes argumentos para pedirme piedad Apuesto que jamás imaginaste que fui yo quien inventó la crueldad Te voy a acabar Y como quieres que me ponga tantote si me paras por nada Quieres sacarme mordida e ir a gastarte mi lana No te habrás conformado sabiendo cómo es de los impuestos Y tu trabajo es servirnos, no buscar malos pretextos Quieres que te compre que eres bueno y que nos traes seguridad Pero aprendiste malas mañas y ahora piensas que chandear es robar y robar Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Que cientos de rateros de uniforme patrullan en la ciudad Apuesto que no existe un reglamento para así justificar Que es tanta policía ineficiente, solo da intangilidad y los quieran linchar Ese que llenovo a rir y el acuerdo Que el tiempo vencería mi empeño Que un día se pasaría el dolor Deseaba que alguna otra mujer llegara A ser pedazos de mi ira Llegó a despedazar de mí Te vi respondiendo a pensar que nada podía pasar Estuve tentado a dejar de tentar ¿No entiendes? Estoy quedándome demente Pues tu silencio es estridente Y cuando se prolonga más Tu sentes Absurdos explosivos instantes De este mal viaje de brillante Me estoy volviendo loco por ti Estuve dando vueltas y vueltas al sistema solar Y el día que te atrapé te me volviste a escapar Y aunque jure que jamás me volví a enamorar Estoy suplicado por lo que encontrar El viento va a ver y el recuerdo Y miren que yo lo que tengo Me estoy volviendo loco por ti Me estoy volviendo loco por ti Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco por ti Esa es esa noche de la que te hablé Un tiempo misterioso que se cierne sobre mi ciudad Un ajuste de cuentas con la realidad El tiempo de mi tiempo está llegando a mi final Chao amigo tonto yo me voy de aquí Si vienes conmigo no te olvides tráete tu fusil La calle está que arde y cierto es que algo va mal La banda que suena todo va a volar el lugar Esta es esa noche de la que te hablé Un rayo en un instante alumbre nos regala la verdad No es cosa fácil andar solos en la oscuridad Queriendo darle forma a lo que algunos llaman realidad La realidad Esta fue la noche en la que me perdí Tratando, alucinando e inútilmente de volver a mí El mundo es aún más cruel de lo que yo creí Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Llegué a pensar que la noche y el miedo no tendrían fin Y con su fulgor los pájaros reanudan su eterno viaje hacia otra latitud Cuántos los mirarán mientras vuelan al mar Cuánto de esto será realidad Ante un sieno camaleónico Un instante sucumbí Bajo su perfume mágico Por un segundo fue tan claro el donde me existí Las cosas que viví Tantas que me perdí Un misterio que me cala hondo aquí Una boca que da vida lo que besa Un silencio que sublima la belleza Una espina que lastima la conciencia De todo aquel que habita aquí Si en mis ojos viste alguna vez un anzuelo, un resplandor Te parece tan ilógico Sabiendo lo que piensas nena y lo que siento yo Mándame una señal, me estoy poniendo mal Cada instante se ha vuelto crucial Pero sé que sé que no sé Distinguir bien entre el bien y el mal Discernir bien entre el bien y el mal Con estos ojos que alucinan tu pureza Donde antes hubo un valle Donde antes hubo un valle Ahora solo veo tristeza Una esperanza en el umbral Entre dos serán Una grieta en el porvenir Una grieta en el porvenir El primer color de un sábado El primer color de un sábado El primer color de un sábado El primer color 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 El último color De un sábado Desde el primer color Hago De un sábado Soy que es un ecosistema, esquizotrenizante, chilango, suburbano, desquiciado, delirante Me tiene preso el monstruo, herrado por sus tripas, buscando cada día pero sin dar con la salida Me intento dar un tiempo, todo el tiempo lo intento y luego me sorprendo desvariando en estos juegos Tú lo sabes bien, en esta ciudad, aunque mucho lo intentes jamás encuentras paz Te estoy hablando a ti, si es que estás allí Hay millones de personas que se sienten así Son millones de personas que se sienten así Que presienten que al fin se acerca el fin Y ahora mismo todo el mundo quiere irse de aquí A vivir a cualquier confín, pero lejos de este extraño, de este triste país País Te estoy hablando a ti, ya sé que estás allí Esperando un milagro, un golpe de frenesí Tú lo sabes bien, en esta ciudad Hay millones de personas que se sienten igual Y aunque mucho lo intentan jamás se encuentran paz Porque piensan que al fin se acerca el fin Pues la usura y la mentira se han llevado en botín Como el agua, la verdad está muy contaminada y no se puede tomar Y que al fin se acerca el fin Ya se sabe que la calle es un vil polvorín Que de noche, la ciudad es el tipo de sitio Que no debes estar, así que al fin Llegó a su fin Tanta sucia, mi maña, tanto cuenta un cantito Como el agua, la verdad ya está muy contaminada No se puede tomar No se puede tomar No se puede tomar No se puede tomar Descubrieron lo ya descubierto Arrasaron con la población Levantaron un credo y un templo Usando las piedras de ruinas de un templo mayor Con la espada del Dios verdadero Que amoroso y piadoso Señor Bautizaron con sangre en los cerros Los bosques y valles de esta nación Corrompieron, rompieron, hirieron El espíritu propio de una vasta región Revolvieron el orden del tiempo Se pensó que era una maldición Tras tres siglos se unieron las voces Al clamor de los gritos Viva la insurrección Oooo 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 Ooooo Ooooo Y preguntas que por qué pienso en eso Si hace tanto que aquello pasó Que me quedé sentado tranquilo entregándole mi alma A la televisión y a su lapando el sol con un dedo Se te va torciendo la visión Se te escurre la bada mirando todo lo que te pasa En ese aparador se te acaba la lana gastando Porque no tienes tanto, eres mal comprador Por la puerta de atrás de la casa Se subasta y remata traición Le regalo un país, una patria al menor costo Al peor y los loros nos comieron el mapa Un mal día que como todo mal día se pasa En la plaza de la historia vamos hoy a lapidar Al cobarde, al vendepatrias, a Santana, el Barrabás Y que lance ya su piedra y que nos venga a doctrinar El que no haya un cedido territorio intelectual Quedan pocos pozos de agua, pero ves, no quieres ver Que el ambiente lo malveña y que no alcanza pa' comer Que el futuro es inminente y que hasta el cielo ha de sangrar Para desterrar de Anáhuac a esos ángeles del mal El Estado de Derecho es la quijada disfrutable De una víbora que traga garantías individuales Y nosotros lo sabemos porque no son inusuales Los descaros se concurren en nuestra clase gobernante Que basura más absurda de la miestra, de la zurda Arrematense migajas de su puta caudocracia Y que tienden la ignorancia, prenden al pueblo atolombrado Con su mala propaganda y su guerra contra el narco ¿Qué pregunta? ¿Qué camino? ¿La batalla del destino? ¿O vivir arrodillados a merced de esos queretinos? Soy criollo y te pregunto ¿Por qué tengo el apellido de español de la conquista? Pero visión de vencido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.